Hoy es como que directamente tenés un ventilador adelante que te tira aire caliente, o sea es una cosa impresionante el calor que hace a ver este mucho calor, la pensé muchas veces de salir, pero bueno, salí al final así que ahora voy a ir para el Bajo Flores y bueno, ahora vamos por la calle Ramón Falcón Ramón Falcón y Dolores, estamos más o menos a esa altura yo ahora voy a doblar acá en Portela para salir un poco, más que nada del sol, para escaparme un poco del sol no creo que me pueda escapar mucho, igual ya está abajo estoy llegando a lo que sería la avenida Juan Bautista de Verdi bueno, el objetivo es llegar a la avenida Directorio y tomar de ahí la avenida Varela esa era la ciclovía de la calle Bonifacio esa que vieron ahí y bueno, ahora estamos ya en lo que sería la avenida Directorio esta avenida, como dije una vez va del barrio de Matadero, de avenida General Paz hasta avenida La Plata en Caballito, donde se cambia el nombre y se transforma en avenida qué calor que hace, eh avenida San Juan miren la bajada que hay ahí ahí adelante es impresionante no la voy a hacer ahora porque me va a agarrar el semáforo allá a pesar de que no viene nadie pero bueno, vamos a ir arrancando porque a ver si se corta ahí va vamos Ahí va ¿ uczestas? ah eso me va yo ¡Suscríbete! Bueno, la que viene es nuestro destino. Ah, no, esta es Culpina, no, me equivoqué. Perdón. Esta es nuestro destino. Bueno, seguimos en el siguiente video. Para los que quieran seguir mirando un poquito más. Ya entramos en Varela. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!